Hola, el día de hoy les queremos compartir tres especies de plantas que debes de tener en tu casa. Debes tener en tu hogar si eres coleccionista y amante de las plantas. Y no te pueden faltar. Pues vamos a verlo. Y mi nombre es Sol. Y mi nombre es Rosie Carvajal. Comenzamos. Con la primera planta que vamos a comenzar es con esta planta que se ve una suculenta súper hermosa. Es súper bella. Esta suculenta es nativa de México. Pero igual es cultivada también en muchos países por su belleza. Tiene una belleza muy atractiva. Pues porque tiene un verde pálido y es súper hermosa. Su valor ornamental es muy grande. Entonces ha extendido hasta la comercialización en muchos países. Listo. Esta suculenta puede llegar a crecer 40 centímetros de altura. Puede llegar a crecer mucho, la verdad. Pero pues según la matera donde la tenga. O sea, si igual la tienen una matera pequeña y siempre lejan ahí, pues va a estar así. Pero si la vamos cambiando a materas más grandes, va creciendo mucho más. ¿Listo? Entonces esta suculenta es muy hermosa, la verdad. Nosotros, entonces se llama suculenta pallida. Listo. Nosotros cuando no conocíamos su nombre científico, le decíamos repollo. Como que, ay, ¿dónde está el repollo? Pues porque nos parecía como un repollo. Era muy tierno, muy bonita. Muy bonita, entonces siempre le decíamos así. Pero su nombre científico es suculenta pallida. Esto es suculenta pallida. Ya iba a decir suculenta repollo. Me decía suculenta pallida. ¿Listo? Entonces esos nombres científicos así los conocen en todo el mundo. Aquí, en Japón, en donde sea. ¿Listo? Esta suculenta pues está aquí como la ven en esta hojita rota. Pues porque las estábamos acomodando y se cayó. Entonces se cayó el suelo y nos dio mucho pesar porque, miren, esta hojita quedó rota. Pero igual uno ya cuando esté más grandecita ya se la puede retirar. Entonces mírenlo. Bien, continuamos con esta de aquí. Te voy a mostrar de cerca. Esa es una... ¿Y la grande también? Esta es una abortia limifolia. Es una suculenta, es una aborta limifolia. Esa planta es muy, muy, muy resistente. Miren esta de aquí. Esta es súper grande. A las demás les gusta mucho porque más que todo les gusta coleccionarla. Existen alrededor de 100 especies. Algunas de colores amarillos, así verdes con blanquitos. Son muy, muy, muy bonitas y muy exóticas. Esta tipo de especie de planta. Bueno, esta planta como florece. Es un... Florece como erecta, así. Un palito que puede crecer hasta 35 centímetros de alto. Y en la punta nacen sus florecitas. Esa en especial florece como con blanco y amarillo. A nosotros ya nos ha florecido muchas veces. Y a medida que ya va floreciendo, la planta como que va creciendo un poquito más. Esa en especial también la teníamos así como en esta materita negra. Así una materita negra, pero era más grande. Entonces, ella no crecía como que su crecimiento se acorta. Porque en especial también las siembran así, que sean redondas y aplanadas. Porque esta es una planta que se reproduce por estolones. Se reproduce por lados. Es una reproducción asexual. No se reproduce por semilla. Entonces, mirenla aquí. Digamos que esta planta está aquí grandota y tiene muchas raíces. Y aquí la raíz se va a unir. Con el hijito. Yo porque esta planta también una vez. Los gatos. Es que tenemos gatos en muy canciones así. Y me le hicieron caer. Tenemos tres gatos. Mire, y aquí va saliendo el hijito. Entonces, se reproduce así asexual por estolones. Van saliendo así sus hijitos. Y bueno, esa planta también le conocen como nombre vulgar así, popular. Le conocen como piel de cocodrilo por la textura que ya tiene. Sí, tiene una textura toda. Es súper dura. Sí, ella parece como... Yo antes tampoco sabía. Cuando no sabemos el nombre, le decíamos que la planta que parece un caucho. Porque es como... O sea, una planta como muy dura. Dura. Parece de verdad que alguien la toca y pensará que es una planta artificial. Porque es súper dura. Parece como si fuera un plástico. Muy exótica. Muy llamativa. Es súper llamativa. Nos encanta demasiado. Bueno, y la otra planta. Por último, la número tres que le queramos hablar. Es esta planta. Nosotros antes les decíamos motocito. Mírenlo aquí. Pero su nombre es distilia numularia. Listo. Es el nombre científico. Esa planta es súper bonita. Es una planta decorativa hermosa, colgante. Entonces, siempre va a colgar así. Su valor ornamental también es grande, grande, grande. Pues porque se puede tener en cualquier espacio interior. Básicamente, y se ve súper preciosa. Si la tenemos adentro y la colgamos en cestas, queda, mejor dicho, maravillosa. Es muy linda. También tiene muchísimas especies. Encontramos varias especies. Está la dichidia crucifolia. Está la dichidia majo. Entre otras. Hay muchas. La pueden tener en pequeñas macetas. Listo. Que se les va a dar súper bien y súper bonitas. Mírenlo. Y eso era lo que les queríamos compartir. Esas tres hermosas plantas se las queríamos compartir hoy. Así que si son colgivistas de plantas y no las tienen, deberían tenerlas. Creo que son súper hermosas. Y de hecho, hay otro dato. Que de hecho, esta planta la quiero cambiar. Porque siento que aquí está muy estrecha. Y cuando la esté cambiando, les voy a mostrar. Y les voy a mostrar cómo es la reproducción por estolones. Para que entiendan muy bien. Y lo vean bien. Entonces, bueno. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Y que, por favor. Si ustedes también las tienen. Déjenos un comentario. Déjenos cuál de estas tienen. Si tienen esta suculenta pachia. O si tienen otras especies. O si tienen otras especies. Porque de esta he visto una amarilla hermosa. Hermosa. Yo la quiero tener. Eso. Y si tienen otras especies de dichidia. Otras especies. Por favor. Déjenos en los comentarios. Si quieren también agreguen una foto. Para nosotros verlas y todo. Y cómo las cuidan. Y también. Déjenos un comentario. Y por favor. Toquen la campanita. Y suscríbanse. Allá abajito. Y gracias por acompañarnos. Chao. Chao. Besos.